Un homenaje a nuestra bailarina histórica, Kirsten Mejía. Invitados especiales, colegios agrado corazón de Jesús, de las hermanas de Zenitas de Managua. Domingo 7 de abril, Sala Experimental Pilar Aguirre, 6 de la tarde, Academia Folclórica Nuevo Amanecer. Agradecemos su fiel audiencia y continuando con más noticias a esta hora, si en sus planes está visitar las playas de Tola, Hostal Café y Cerveza es un tranquilo y acogedor lugar para disfrutar su estancia durante estas vacaciones. Una parada relajante y refrescante frente a las majestuosas costas de Playa Bucoyo en Tola Rivas. Esto ofrece café y cerveza, un emprendimiento con múltiples servicios para estas vacaciones. Mayormente nuestro turista de mayor auge es el extranjero. Ofrecemos el servicio de restaurante y también ofrecemos el servicio de hostal. Contamos con 6 habitaciones, la más económica oscila entre los 10 a 12 dólares.